De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegó, llegó el gran día esperado Hemos estado durante todo este mes Pero no es cierto, de una u otra forma Arreglándole el hogar al Señor Para que viniera y nazca en este corazón maravilloso En este hogar José con María van felices a tu hogar Porque no solo está preparado exteriormente Sino que ha preparado su corazón Para que pueda el niño Jesús Ahí abrir sus ojitos y sentirse en su casa Bueno, tú dirás un poquito Bueno, ese poquito él ya lo toma en cuenta Y acuérdate hermano querido Hoy día, si puedes vamos a la Eucaristía A celebrar el nacimiento maravilloso del Señor Si no puedes en la casa Pero ahí en un momento dado Cuando sea algo familiar O esté solita Pero aquí, si no es a las doce A las nueve, no importa el horario hermano Sino que cuando vayamos a compartir Lo que podamos tener Para ti, tú Si es en tu casa Vamos Ya dijimos que si no podíamos una tortita A lo mejor un pastelito Y si no una velita, punto Ah, en un pancito Si eso es la humildad del Señor cuando nace Pero le cantamos el cumpleaños feliz Hoy día en la noche al Señor Ah, no importa la hora Y si no lo puedo hacer, mañana Pero el festejado es el Señor Lo otro del viejito Qué lindo, qué sé yo La tradición Perfecto Si queremos mantenerla Pero que no sea Él el Rey Sino que el Rey es el Señor Es su cumpleaños Así que hoy día en la noche Hermanitos queridos En la tarde No pongamos Ahora Pero en el momento Que vamos a compartir Decirle a la familia Decirle a los niños Jesús nace Es el cumpleaños de Él Y quiere compartir con nosotros Su alegría Ya, y le cantamos El cumpleaños feliz Ya Y lo hacemos No te doy vergüenza Hermano querido Ya la gente no le da vergüenza Evitar la fe Ni es contra el Señor Porque te va a dar vergüenza a ti Hablar del Señor Ya Y hoy día Que Él se hace hombre Se hace como tú Se hace como yo Hermano querido El Rey baja Por amor a ti Para venir a salvarte ¿Cómo no va a ser precioso Ese cumpleaños? Y veamos Ah, en nuestro querido Lucas Cómo Él nos va poniendo Y nos relata Este nacimiento En Lucas 2 Sabemos que tenían que ir al censo Y José tomaba la virgen Para ir Y no encuentra lugar Y veamos que nos dice la palabra Mientras estaban en Belén Le llegó a María el tiempo del parto Y dio luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había sitio para ellos en la posada Palabra del Señor Palabra de Dios No había sitio para ellos Golpearon Los veían que eran extranjeros No, 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 no Y por ahí el lejo Mira por ahí hay algo Acomódense ¿Ya? Y ahí se acomodó Humilde vino el Señor Para mostrarnos la humildad Que tenemos que ser Él viene ahí Con los humildes Para levantarnos ¿Ya? Para que no haya soberbia Hoy aquí estaríamos todos No Hermano querido Ahí ¿Qué ejemplo podemos sacar? Es Es la humildad del Señor En que tú le abres tu corazón Vino para eso Vino por nosotros los pecadores Que estamos suyos Estamos cochinos Y no hay pecado Vino para eso Y por eso le estamos abriendo nuestro corazón Y Él va a venir feliz Porque tú le dijiste Sí, Señor Está un poquito desordenado No he podido He tenido tiempo Pero ven a nacer Yo te abro la puerta No solo de mi corazón De mi hogar De mi familia Así que hermanos queridos Hoy En el amor En el amor del Señor ¿Qué le vamos a hacer? Yo no lo canto Por amor al Señor No les canto el cumpleaños feliz Pero sí Hoy Nuestro compromiso es El cumpleaños feliz Podemos hacer una oración De agradecimiento Ahí que cada uno le diga Señor ¿Cómo está de contento? Porque Él viene Atrévete Eso Entonces Hoy día ¿Qué le decimos? Feliz cumpleaños Señor Aquí está mi corazón Para que vengas Y nazcas Y nos llenes De tu amor De tu paz Y de tu misericordia Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero a Jesús Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor Señor Si hiciera lo que Él me pide Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Señor Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor 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 Medina � Gracias.